¡Viva Semana 4! ¡Viva Nuestros Líderes, José Manuel Salá, Rosales! Estimados compañeros, compañeras. ¡Viva Semana 4! ¡Viva Semana! ¡Viva Semana, Rosales! Roxana, Victoria, Francisco, su tía Blanca, Reina y Norma Salvador Gómez, de más familiares que nos acompañan el día de hoy. Invitados especiales, prensa nacional e internacional, pueblo hondureño. Estimados familiares, estimados familiares de nuestro compañero mártir Pedro Magdiel Muñoz, representantes de las víctimas del golpe de Estado y funcionarios presentes, conmemorar y recordar aquellos momentos son situaciones de mucho dolor en nuestras vidas que nos dejan marcados para siempre. hechos históricos de trascendencia para nuestro pueblo y de tragedia para nuestra patria. El 28 de junio del 2009, Honduras fue víctima de una tragedia de las más oscuras de la historia de nuestro país. Un golpe de Estado que rompió el orden constitucional contra el pueblo y contra el gobierno constitucional del presidente José Manuel Zelaya Rosales, arrastrando al país a la más grave crisis política y social del siglo XXI. El golpe de Estado es un ilícito internacional que no sólo recibió la condena general y unánime de todos los organismos internacionales. Desde la ONU, el ALBA, el Grupo de Río, SICA, UNASUR y la OEA, que expulsó a Honduras, así como el repudio de los países y pueblos del planeta entero. Algo que por primera vez sucede en la historia. Nunca se había dado ese acontecimiento del respaldo unánime para el pueblo hondureño reclamando el retorno del presidente Zelaya. El golpe de Estado logró despertar al pueblo. En resistencia, el sentimiento de patria, de la defensa de la soberanía nacional, de la soberanía popular, la libertad y la democracia de Honduras. El pueblo hondureño se movilizó a todos los niveles y en diferentes sectores. Y de manera valiente se levantó en defensa de los valores fundamentales de nuestra patria. Fueron jóvenes. Fueron jóvenes. Los que llamamos los hijos del golpe. Los que también se involucraron, salieron a las calles, nos acompañaron, lucharon a nuestro lado. Por el retorno del presidente José Manuel Zelaya y la restitución del sistema democrático. Fueron jóvenes, pueblos en resistencia de Honduras. Estas y las futuras generaciones. Estamos eternamente comprometidos y agradecidos. Esta lucha es incansable y es de todas y de todos. De todos y de todas los que contribuyeron elevando la voz, marchando y recibiendo la represión. Todos y cada uno los declaro héroes de nuestra patria. Muchos de estos héroes anónimos, por orden de los criminales, no nos acompañan hoy en presencia física. Pero si están en espíritu, son nuestros mártires, sangre de mártires, semilla de libertad. Hace 15 años estuve aquí, junto al pueblo, con miembros de mi familia, incluyendo mi madre y la madre de Mel. Enfrentamos a los golpistas, los policías, militares. El presidente Zelaya intentaba ingresar por la frontera de las manos. La dictadura golpista, los violadores a los derechos humanos, los que arrancaron la democracia de un zarpazo. Nos cercaron, nos casearon y reprimieron para impedir nuestro avance. Todos esos desplazamientos de miles, es conocido por la marcha y el sacrificio de Alauca. La historia y la memoria, sabe todo lo que tuvimos que soportar. Este lugar es simbólico. Aquí, junto al pueblo hondureño en resistencia, que expuso su vida por defender sus principios y valores de bien común, arriesgaron su seguridad para defender la soberanía popular de Honduras. Nos paramos frente a la dictadura, que después no solo dio el golpe de Estado, sino que se quedó por más de 12 años saqueando nuestro país, hasta convertir a Honduras en un Estado fallido, en narcoestado. Aquí estamos, como siempre, entre miles y miles de hondureños y hondureñas que pasaron retenes, caminaron cientos de kilómetros, pasaron hambre y durmieron al intemperie, con un toque de queda interminable que fue implantado en el régimen. Entre esos combatientes pacíficos por la democracia y la libertad, entre ellos estuvo nuestro compañero Pedro Magdiel Muñoz. Pueblo hondureño, junto a ustedes derrotamos la dictadura sin un solo disparo y estamos aquí rindiendo honor a los caídos, gracias a la lucha de 12 años y 7 meses que emprendimos desde las calles y que se manifestó en las urnas. Hoy estoy aquí como Presidenta Constitucional de la República de Honduras, en un momento histórico para los derechos humanos de nuestra patria y del mundo, para reconocer la responsabilidad internacional del Estado de Honduras sobre los crímenes, asistenatos y graves violaciones a los derechos humanos que se perpetuaron durante el oscuro y doloroso día del fatídico golpe de Estado. De acuerdo con el informe de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, el 24 de julio del 2009, Pedro Magdiel Muñoz fue detenido públicamente sin justificación por miembros de las fuerzas policiales de Honduras, siendo el 25 de julio encontrado su cuerpo sin vida a metros de donde hoy nos encontramos. El vil asesinato de Pedro Magdiel fue dantesco. Ahí están publicadas las evidencias, un hecho que carga en su conciencia que el gobierno de criminales y de facto pareciera que es hazaña inhumana, la tortura, 42 marcas de armas punzantes en su espalda con que fue asesinado Pedro Magdiel mostraba el odio que tenían sus asesinos al pueblo y a la juventud valiente de nuestro país. Pedro Magdiel, como tantos mártires de la resistencia, son un ejemplo de lucha y convicción de la cruel y despiadada represión de quienes desnaturalizaron el verdadero sentido y el espíritu de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, cuya misión debe ser siempre respetar los derechos humanos y ser los protectores del pueblo hondureño. Era la mano criminal de las élites económicas que financiaron el golpe, las estructuras políticas homicidas de las cúpulas de los partidos tradicionales que controlaban Honduras durante aquellos terribles momentos que estremecieron al mundo. A pesar de esa represión, de esos asesinatos, de esas flagrantes violaciones a los derechos humanos, de las campañas mediáticas, de las falsedades y de los 12 años, 7 meses de perseguirnos, jamás pudieron silenciarnos. El 28 de noviembre de 2021 los derrotamos en las urnas para iniciar la recuperación de Honduras. El pueblo habló en las urnas, reconoció la lucha de la resistencia del Frente Nacional de Resistencia Popular y de Libre, defendió la democracia y me eligió como la primera mujer presidenta de Honduras. De la mano de nuestros mártires conseguimos la más amplia victoria electoral en la historia de Honduras. Para aquellas estructuras más dignas, el pueblo no acepta reconciliación. El pueblo no dice queremos la verdad, queremos justicia, ni perdón, ni olvido. Reconozco hoy como presidenta de la República que sólo la verdad y la justicia podrán sanar las heridas de este pueblo. Y es nuestro deber histórico y nuestra responsabilidad ciudadana exigir justicia, recuperar esa verdad histórica y evitar que los hechos se repitan. ¡Golpe de Estado nunca más! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! En mi condición de presidenta de la República y representante del pueblo, pido perdón en nombre del Estado de Honduras a los familiares de Pedro Macdiel a los familiares de Pedro Macdiel ¡A los familiares de Pedro Macdiel! ¡A los familiares de Pedro Macdiel! El tiempo que han y siguen sufriendo y la dolorosa pérdida de Pedro Macdiel es un daño irreparable La incesante búsqueda de justicia de parte nuestra no termina aquí El Estado tiene la obligación de proteger y garantizar la vida y la seguridad del pueblo hondureño así como garantizar la reparación Este reconocimiento público de la responsabilidad internacional de mi gobierno socialista democrático sea el inicio para recuperar la memoria difundir la verdad buscar justicia y lograr la reparación de las graves violaciones que cometieron los golpistas contra los derechos del pueblo hondureño En el marco del acuerdo de cumplimiento de las recomendaciones al informe de admisibilidad y fondos de la Comisión Internacional de Derechos Humanos firmado el pasado 24 de mayo del 2023 en mi despacho en Casa Presidencial junto a los representantes y los familiares de Pedro Magdiel insto al señor Procurador General de la República a cumplir con cada una de las medidas de reparación descritas en el acuerdo Asimismo le solicito como se comience a cumplir con las medidas de indemnización a las víctimas a más tardar para septiembre de este año La Secretaría de Finanzas ya comenzó a realizar las transferencias a PGR Insto al Ministerio Público a realizar investigaciones efectivas que den con la verdad de los hechos y deducir responsabilidades penal y administrativa de aquellos que han hecho sufrir a nuestro pueblo Ordeno a los funcionarios del Poder Ejecutivo a prestar toda la colaboración que la Procuraduría General de la República requiera mi gobierno es un gobierno socialista solidario y consciente de que el saqueo y los crímenes de la dictadura están impunes y el Estado está en deuda con el pueblo hondureño Asimismo instruyo al Ministro del FIS para que inicie como acordamos para terminar en un plazo de un año y en coordinación con el acuerdo con los familiares de Pedro Macbiel y el Cofade el diseño y la construcción de un monumento que conmemora este sacrificio y este hecho heroico de Pedro Macbiel y señale a los enemigos del pueblo como símbolo a las futuras luchas y presentes y generaciones de lo que no debe nunca volver a suceder para su abuela su pareja su hija sus hermanos tías y sobrinas sepan que los acompañamos en su dolor la sangre derramada de Pedro Macbiel debe de ser la simiente que nutra el valor de la juventud para romper cadenas y luchar por la justicia y la libertad del pueblo hondureño hoy empobrecido y endeudado por el narcoestado estoy consciente que ninguna medida podrá reparar esta dolorosa pérdida pero hoy más que nunca Pedro Macbiel Muñoz vive Pedro vive en cada uno de los corazones de este pueblo en resistencia lo vencimos en las calles lo vencimos en las urnas y lo venceremos en la historia prohibido olvidar que somos resistencia muchas gracias bien escuchábamos a las